Desde luego, Mirote, no sé cómo me has vuelto a convencer para alejarme tanto de mi casa. Con el miedo que me da a mí que la noche me pille fuera de casa la intemperie. Y a merced de los mobs, ya me las has vuelto a liar. No te preocupes, Blancana. He fabricado una entrada secreta en la que podemos estar a salvo. Aquí está la llave. Es este bloque de tierra. ¿Qué te parece? ¿Pero qué entrada secreta es esta? ¿Ni qué bloquito de tierra? Si esto es un descampado, desde luego, Mirote, ya estás de nuevo con tus historias. Yo me vuelvo corriendo a casa antes de que se haga de noche. Y guarda la mitad de mis diamantes por si yo no puedo sobrevivir a la noche. Que por lo menos se salven algunos. Adiós, Mirote. Esto me pasa por hacerte caso, si es que no aprendo yo con este Mirote. Hay que ver que nunca es la Blancana por no saber que yo soy el pro de las puertas secretas. Y ahora me quedo con la mitad de sus diamantes. Me parto de risa. Si es que Blancana cada día que pasa está más noobie y es más fácil de trolear. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Hola, figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana. Y hoy vamos a ver esta entrada súper secreta y súper pro. A ver, dropamos unos cuantos bloques ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Que pro! ¡Que pro! ¡Woo! Y aquí ya podemos acceder a nuestros tesoros Y para salir solo tenemos que apretar el botón ¡Y fíjate! ¡Super pro! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás preparado, figura? ¡Comenzamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas figuras! Pues estamos aquí en nuestro mundo Esta es nada más y nada menos, fíjate las porterías La casa de Cristiano Ronaldo Que hicimos en el canal hace tiempo Esta es la casa auténtica, la que tiene el Madrid en la finca Bueno, pues nada, y quien está enfrente de vecino ¿Quién va a ser? ¡Ja, ja, ja! La casa de Messi, esta es la casa de Messi Pues mira, fíjate que tiene un gran... Aquí está la estación de bomberos, en fin, todo nuestro mundo Aquí, como tiene un montón de jardín Messi Un montón de césped Pues aquí es donde lo vamos a hacer Lo tengo marcado, la entrada de la casa subterránea secreta La entrada secreta Bueno, he marcado, no sé cómo está debajo del terreno Solo he marcado aquí Porque es que resulta que tenemos aquí delante una pequeña cueva Entonces, para que no hubiera problemas No es muy grande, bueno, sigue por ahí No veo nada ¡Me voy, me voy! ¡Socorro! Bueno, pues con esta pequeña cueva Pues... ¡Oh, no me caigo! Por eso lo he echado un poquito para adelante, simplemente Bueno, comenzamos aquí en el césped O como Messi es argentino Y los argentinos dicen ¡Pasto! ¡Un saludo a todas las figuras argentinas! ¡Venga, comenzamos! ¡Que me enrollo con una persiana! Comenzamos aquí, lo he marcado Bueno, aquí Vamos a romper, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de ancho Y serían 7 a lo largo Y serían 7 a lo largo Vamos a contar aquí, ya tenemos 1 Sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer aquí un rectángulo con esto Y entonces le vamos a dar una profundidad de 3 Vamos a empezar por aquí De 3 Vamos a ver 1 y 2 más Ya tenemos 3 A ver 1, 2 y 3 ¡Perfecto! ¡Rompemos todo por aquí entonces! ¡Hacemos una transición! Bueno, pues ya lo tenemos Fíjate, el suelo es como arenisca Porque es que resulta que claro Aquí es el cambio de bioma Aquí pasamos de lo que es Un poco las praderas ¡Al desierto! Y el cambio de bioma Ya el suelo empieza a ser arenisca Bueno, pues nada ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ya lo tenemos! Pues nada Ahora vamos a marcar aquí Mira Estos son 6 de ancho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Como dijimos antes Pues aquí a una distancia Vamos a marcar Y aquí en este hueco En estos 4 es donde va a estar La entrada Bueno, vamos Rompemos estos 2 por aquí A ver Estos 2 de aquí también Y le vamos a poner Un poquito de redstone Aquí ponemos un puntito de redstone Otro aquí Muy bien Y otros 2 puntos aquí Tenemos ya el redstone colocado ¡Vamos con los pistones pegajosos! Vamos a colocar aquí 4 2 aquí 2 arriba Muy bien Enfrente exactamente lo mismo Y ahora le vamos a poner aquí encima 1, 2 y 2 más Ya llevamos 12 pistones Si no me equivoco ¡Vale! ¡Perfecto! Ahora vamos a poner unas maderitas de roble Bueno Madera El bloque que tú quieras Yo voy a usar en este caso Así de madera de roble Puede ser tierra Lo que tú quieras Da igual Porque este Solo son bloques de apoyo Los bloques de apoyo No importa Vale Pues nada Vamos a unir aquí el redstone Conectamos todo el sistema Los 4 Los pistones pegajosos O adhesivos Venimos por aquí Los 4 no Los 12 Que son 12 6 en cada lado Vale ¡Perfecto! Y ahora le vamos a colocar ¡Aaah! Están conectados Los de abajo Pero los de arriba Hay que conectarlos también Entonces vamos a conectar Con este Mira Con este sistema Le vamos a poner aquí Un punto de redstone ¡Perfecto! Y ahora le vamos a poner Un repetidor Aquí Y vamos a unir Vamos a unir por aquí Y por aquí Ya tenemos conectado Con la parte de arriba Pero ten cuidado Con un detalle Que si no Esto no va a funcionar Bueno Ya sabes que el repetidor Tiene un tic Y si le damos aquí ¡Aaah! 2 tic 3 tic Y 4 tic ¡Perfecto! Pues nada Lo vamos a dejar En 2 tic ¿Por qué? Porque si no Se va a ralentizar Y no va a funcionar Y si no funciona Se creará un gran conflicto En el espacio interporal ¡Y explotará! ¡Ja, ja, ja! Bueno pues ya sabes Venga Hacemos aquí lo mismo ¡Perfecto! Vamos a ver Vemos aquí y aquí Vale Le vamos a poner este Ten cuidado de una cosa Con el repetidor No lo vayas a poner así Que si no no funciona Tiene que estar apuntando Al punto de redstone de encima Vale Lo tenemos conectado Aquí y aquí Pues ya está exactamente Igual que el otro ¿Verdad figura? Pues no A ver si estabas atento ¡Ja! Hay que darle un tic Si no no te va a funcionar Después me dirás en los comentarios ¡Ay! Es que no me funciona Miradote No me funciona Dale un tic Aquí Que diga dos tic Vale Ya repito A ver Uno Dos Aquí Dos tic O sea darle una vez al repetidor Perfecto Ahora vamos por aquí Aumentamos El circuito redstone Vamos a poner aquí Unas antorchas Fíjate lo que va a ocurrir Pero espérate Antes vamos a ponerle Para que se vea bien Aquí y aquí Unas maderas De roble Pero bueno Ya te digo Puede ser cualquier Lo vamos a poner de roble Y después lo vamos a cambiar Es solamente para que se vea Como funciona Vale Perfecto ¡Wow! ¡Qué pro! ¡Wow! Mira, mira ¡Súper pro! Ya está todo elevado Perfecto Muy bien Continuamos con el circuito Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien Vale Aquí En la parte esta Tenemos aquí dos Pues en estos dos de aquí Vale Perfecto En el centro justo Enfrente de los bloques Vamos a darle Tres de profundidad Y rompemos Todos los bloques Que hay por aquí Ya sabes Mira Arenisca Pura arenisca Porque es el cambio Nos vamos al desierto Bueno Ya sabes que hemos hecho Muchas entradas secretas Esta es una más Vale Rompemos todo por aquí Con tres de profundidad Hasta llegar aquí Pues no Uno más Hasta llegar a la madera Al bloque de madera Que habíamos puesto antes Perfecto Ya lo tenemos Muy bien Genial Vale Ahora mira Aquí Vamos a poner esto Para que se vea Justo debajo de este pistón Miramos hacia arriba al tope Y ahora miramos debajo Y aquí Vamos a ponerle Un pistón ¡Ah! Pegajoso O adhesivo Vale Muy bien Rompemos Estos dos bloques De aquí Y los dos de enfrente También Ahora vamos a llenar Todo esto de slime Ponemos cuatro Bloques De slime Muy bien Perfecto Y ahora vamos con un ítem Que no te esperabas En este invento Seguro en esta entrada secreta Los hornos Vale Vamos a poner aquí Dos huecos Aquí Otros dos Encima de los que estaban antes Mira Y vamos a colocar aquí Así Le vamos a poner Un horno Apuntamos Para que no se abra Porque si le das Se abre El menú del horno Entonces le damos un shift Nos agachamos Y ya colocamos el otro horno Perfecto Por aquí Otros dos hornos Así Y así Vale Aquí en estos huecos De atrás Dos hornos más Uno aquí Mira Se transparenta A través del bloque de slime El bloque de slime Va a saltar Y ya verás Que virguería Que espectacular Ya verás Que super kawaii Que espectacular Va a quedar esto Venga Y aquí colocamos un bloque Y otro bloque más Vale Ya lo tenemos Ya no podemos entrar dentro Ya no se puede No hay hueco Pero no importa Entraremos después Con la entrada Perfecto Ya lo tenemos Vale Muy bien Ahora vamos con Vamos a ver Mira Aquí tenemos un hueco Debajo Debajo del horno Ese lo dejamos tal cual Vale Pues aquí Le vamos a hacer Un hueco Y aquí vamos a colocar Un bloque mismo de madera Lo que tú quieras Para apoyarnos Y un circuito de redstone Que va a llevar La señal Para que esto se abra Y sea super pro Bueno Vamos A ver Madera Vamos a poner un bloquito De madera aquí Otro aquí Y otro arriba Muy bien Aquí le vamos a poner Eh Cuidado Cuidado Espérate Espérate Aquí Al lado de la madera Otro bloque de madera Y mira Vamos a tapar ya los hornos Y ya nos quitamos Otro bloque aquí Ya están tapados Vale Aquí le vamos a poner Un poquito de redstone El circuito Para después poder abrir la puerta Ya les explicaremos Mira como está funcionando Todo el super circuito Vamos al ataque Repetidor de redstone aquí Sin ningún tic Solo el repetidor Vale Y ahora le vamos a colocar Aquí Un Soltador Aquí Lo tenemos ya El soltador Perfecto Y ahora le vamos a colocar Encima otro Pero esperan Nos tenemos que apoyar Porque fíjate que el soltador Tiene como una boca ¿No? Bueno en este pack de texturas Pues vamos a poner uno enfrentado O sea boca con boca Como dándose un beso Ahí Ahí lo tenemos ya Rompemos el de arriba Rompemos el de arriba Perfecto Vale Soltador con soltador Ya lo tenemos Y vamos con un comparador Rompemos este bloque Aquí Apuntamos Y apuntamos el comparador Hacia la antorcha Recuerda que el comparador Tiene un botón Este botón Para activarlo O desactivarlo Déjalo desactivado O sea No se aprieta el botón ¿Por qué? Porque si no Habrá un problema En el espacio Interterporal Y explotará La entrada Y me echarás la bronca Y me dirás ¿Por qué? Pues porque apretaste No hay que apretar Vale Aquí le vamos a poner Lo mismo Un bloque Y entonces Aquí rompemos Y ponemos también Un comparador Apuntando el otro Antorcha Ya sabes que el comparador Captará la señal Del soltador A través del bloque Incluso Y le dará la señal Y todo funcionará Y este es lo mismo Porque está pegadito Al soltador No problem Vale Muy bien Ha llegado el momento Aquí le vamos a poner Un cofre Al lado del cofre Una tolva enganchada Ahora otra tolva Pero que no esté enganchada Al soltador Sino aquí A la otra tolva Perfecto Muy bien Ya cada vez va Esto es un poquito complicado Pero ya verás Que espectáculo de puerta Vale Le colocamos aquí un rail Espérate Se abrió el menú Shift Aquí Y un rail Otro rail Ahora le ponemos Un vagón con tolva Vagoneta con tolva Y otra más aquí Ten cuidado Que se mueven Tienes que colocarlas bien A ver Una aquí Y otra aquí Oh no Se me están moviendo Socorro Mira Se me estaban moviendo Para que no se muevan He inventado esto Vale Tranquilo Rompemos esto de aquí Solo es para que no se escapen Las Vagonetas con tolva Aquí las tenemos ya A ver Esas vagonetas con tolva Colocamos aquí una Y aquí otra Vale Perfecto Ya están aquí Creo que podemos ya quitar Que se van No podemos quitar Porque se van corriendo Coloco de nuevo Aquí lo tenemos Vale Vagoneta con tolva Rompemos la de atrás Y aquí tenemos La super vagoneta con tolva Ya lo tenemos Perfecto Vale Y detrás le vamos a poner aquí Un comparador De redstone Apuntando Hacia el bloque este Perfecto Pero espérate Antes Que no puedo entrar Vamos a hacer un huequito Por aquí Por aquí detrás Rompemos estos bloques Vale Porque queremos Que la señal Mira Esto Vamos quitando Hacemos un huequito aquí Vale Ok Perfecto Ya lo tenemos Y aquí vamos a hacer Vamos a colocar Un bloquito de madera Y aquí vamos a colocar Un circuito de redstone Para que la señal Llegue a la parte de arriba Aquí Al observador Vamos a ver Y fijarnos en un detalle Porque aquí no se trata De hacer todo como un loro Sino que entiendan Los conceptos de redstone Fíjate que cuando suelte Un bloque aquí En las tolvas Se va a encender El comparador Y va a dar la señal aquí Pero no va a llegar arriba No tiene suficiente energía Vamos a comprobarlo A ver Soltamos Se ha encendido Efectivamente Y este también Mira Este se va a encender Pero este de aquí arriba No Bueno Vamos al ataque A ver Comprobamos Efectivamente Que es lo que pasa Mirote Pues que va a pasar Que necesitamos ponerle aquí Una potencia Aumentar la potencia Como se hace eso Con un repetidor de redstone Vale Muy bien Espérate Que no tengo espacio Me salgo para afuera Y la voy a colocar aquí Rompo este punto de redstone Coloco El repetidor Ahora la potencia Se verá aumentada Hasta 15 O sea Hasta 15 puntos de redstone Con lo cual Ya llegaremos Ya llegamos Fíjate que ahora La energía Cuando suelte un bloque Va El comparador Le va a dar un tick De energía Y la energía va a llegar Y va a llegar hasta arriba Perfecto Vamos a comprobarlo Vale Nos fijamos aquí arriba Tiene que llegar la energía Soltamos un bloque Correcto Ha llegado Otro bloque Para que se vea Por si estabas despistado No lo viste Incluso ha sonado Ha llegado aquí Perfecto Ya lo tenemos Ya tenemos todo el sistema Vale Pues nada Ahora se va a abrir la puerta Pero por qué no se abre Porque tenemos que hacer La jugada maestra Aquí Esto va a ir Por el soltador Hay que colocar un bloque En la parte En el soltador De arriba Aquí Un bloque cualquiera Y ese bloque Se iría intercambiando De un lado a otro Con las señales Que le vamos a ir dando Ya sabes que todo esto Se va a meter aquí Debajo del cofre El cofre va a estar Lleno Ahora no puedo abrir Oh no puedo abrir ¿Sabes por qué? Porque hay un bloque encima Vale Lo voy a cambiar Por un bloque de cristal Ya sabes que el bloque de cristal Tiene la peculiaridad De que puedes abrir los cofres Aunque esté un bloque encima Porque es cristal Ah se me va Se me va Espérate Quitamos esta Lo ponemos primero En el bloque de cristal Ahora no se pone Espérate un momento Ahí 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 está el bloque de cristal Perfecto Ahora le ponemos La vagoneta con tolva Ahí está Vale Y en el bloque de cristal Ya podemos ver el cofre En el cofre simplemente Se van a guardar Todo lo que es Los bloques que tú vas a poner En este caso Pues césped O pasto Bueno Perfecto Ya tenemos todo el sistema Y hemos colocado Aquí En la parte de arriba Un bloque cualquiera De césped en este caso Perfecto Pues ahora vamos a hacer la prueba Y se tiene que abrir la puerta La puerta esta Se tiene que abrir secreta Vamos a soltar Un bloque de césped Chan 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 Cruzamos los dedos Si no explotará Vamos al ataque Buah Se ha abierto Que pro Que pro Perfecto Y aquí está el bloque de slime Ahora lo vemos Bueno Y ahora le vamos a poner Unos botones aquí Para accionar No solo Que salgamos disparados Hacia arriba Para poder salir Sino que también Vamos a accionar Que se cierre la puerta De esta manera Vamos a comprobarlo Fíjate que va a ser todo muy rápido El bloque de slime rebota Vale Lo dejamos aquí Le doy un toque Una Dos Y tres Y fíjate Que pro Y se cierra la puerta Perfecto Ya tenemos Solo tenemos que cerrar Cerramos un poco Tapamos todo esto Aquí con pasto O con césped O con el material Que tú vayas a tener En la puerta secreta En este caso Pues este de aquí Y lo vas poniendo Por todos lados Y ahora tú dirás Ah pero se va a notar Con este de aquí No te preocupes Ahora también lo vamos a cambiar Figura Vale Vamos por aquí Tapamos Mira los pistones Todo tapado Y tienes que tener en cuenta Un detalle Oh que se me ha escapado La flor Espérate Vamos a romper Mira aquí A la derecha Aquí Perfecto Aquí es donde va a estar El bloque Aquí tienes que poner Una marquita Una por ejemplo Una flor Una flor Que yo pongo siempre La flor azul Que es la que pongo siempre En todos mis tutoriales La cara pone una rosa Vale Pues aquí A la derecha De esta flor Cuando sueltes un bloque Se va a abrir la puerta Y va a quedar Espectacular Pero incluso Lo vamos a dejar Más bonito todavía Vamos a romper estos bloques De la puerta secreta La entrada secreta Y le vamos a poner Césped O sea Nadie lo va a saber Nadie va a saber Que hay una entrada secreta No te lo puedes imaginar Pones una marquita tú Una flor O lo que tú quieras poner O una margarita Lo que tú quieras poner Y ya sabes Y ya sabes que llegando aquí Tirando aquí Un bloque Dropando cualquier tipo de bloque Esta que hable De los de 64 Caerás Vamos a ver Y mira Y aquí está la entrada A ver Contamos Uno, dos, tres Aquí Mira Lo voy a poner aquí Perfecto Y mira que pro va a quedar Tienes que apuntar Vamos a apuntar Vamos a dropear aquí uno Y fíjate lo que ocurre Entrada secreta Si lo pones delante No funciona Tiene que llegar A este bloque Perfecto Uno, dos Aquí Vale, perfecto Apuntamos Subo un poquito más Porque esto tiene una caída A ver ahora ¡Woooh! ¡Qué bro! ¡Qué bro! ¡Súper pro! Perfecto Y para subir Ya solo tienes que darle un botón ¡Woooh! Y se cierra Mira Y se ha quedado esto marrón No pasa nada Y ya sabes que el césped Va comiendo el terreno Esto es porque se ha quedado Tapado un segundo Y ahora El césped Aparecerá en cuestión de unos segundos Mientras tanto Te digo Figura Que si quieres más puertas Como esta Pega un pedazo de like A este super vídeo Con la entrada secreta Y por cierto Vamos a hacer la casa Vamos a hacer la casa subterránea Entonces Si quieres que hagamos la casa Deja en los comentarios Y tu comentario Saldrá en el próximo vídeo Con la casa subterránea ¡Woooh! No aparece el césped Está tardando Venga Vamos a darle unos segundos más ¡Esperamos! ¡Dos años más tarde! ¡Oh! Se acabó de poner Fíjate Figura Ha tardado Ha tardado un poquito Pero ya se ha puesto Bueno pues ya sabes Entonces quedaría Siempre segura Tu entrada secreta Nada Perfecto Nos colocamos aquí entonces Volvemos a entrar Vamos al ataque Apuntamos bien A ver que caiga ahí No Un poquito más arriba Ahí ¡Oh no! Se han stackeado ahí Espérate Apuntamos un poquito mejor Vamos a apuntar un poquito más arriba Ahí ¡Perfecto! ¡Poing poing! Y salto con el slime Y después vuelvo a saltar Bueno pues nada Ya sabes Y aquí podemos Aquí vamos a hacer La casa secreta Genial Venga por ahora Voy a dejar unos cofres Nada más Venga Pues voy a dejar Nada más que un cofre Y lo voy a llenar Pues con diamantes Así Unos cuantitos diamantes Que no se diga Un par de Unos stacke de diamantes Bueno pues nada Ya sabes que subimos Con este botón ¡Wow! ¡Qué pro! Bueno figura Ya Ya se ha puesto Estamos esperando A que se pusiera Ya se ha puesto ¡Wow! Bueno figura Pues ya sabes En el canal de Minuto y Blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos a regalar Blotes de slime ¡Oh! Y al regalártelo Se ha activado Se ha activado La puerta La entrada secreta ¡Ja! 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 Bueno figura Like si quieres Más entrada secreta Como esta Y si quieres Que hagamos La super casa Con entrada secreta Subterránea ¡Ja! 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 ¡Ja!